Bueno, acá viene nuestra amiga Nicole Neumann. Hola Nicole, tres preguntas, tres preguntas, ¿todo bien? No, que vengo llegando todos los días tarde. Bueno, te voy persiguiendo. Dale. Bueno, hoy te separaron nuevamente. ¿Ves? ¿Qué cuenta la... Ah, viste? Bueno. El humor de... Todos los días salgo, ya me acostumbré un poquito. Sí, pero... Me vengo acostumbrando. ¿Pero cómo están? ¿Tan bien las cosas con Facundo? Todo tranquilo. Todo tranquilo. El fin de semana estuviste en Punta de Lista, ¿verdad? Sí. Porque ahí surge el rumor de que, como también estuvo Pablo Cosentino, Bueno, chicos, fui con mis hijas. Sí. Fui a pasar los fines de semana con mis hijas. Bueno, de hecho, después, tu amiga... Uy, tu amiga no, la amiga de Facundo, Connie Ansaldi, tuiteó una foto en donde se te ve a vos con Facundo y con las chicas. ¿Ah, sí? Sí, Connie Ansaldi acá. Te la puedo mostrar, ¿eh? A ver. Mirá. Te la llame, te la muestro. Hotel Fasano. Mirá. Para que vean cómo les mienten, porque... Para que vean cómo algunos periodistas mienten. Ah, sí. O sea que Facundo conoció a tus hijas. Bueno. Era algo íntimo, chicos. Chao. ¿Te molesta que Connie haya puesto esa foto? No, no, no. Está bien. Por lo menos desmentimos pavadas inexistentes. Eso está bueno. Buena onda, Facundo, con tus hijas. Sí, muy buena onda. ¿Cómo tomaste la frase de Fabián del otro día? ¿Qué frase? Que dijo... Yo sé que discuten seguido. Facundo y Nicole. Ah. No, me encanta. O sea, que... ¿Cómo saber de una pareja en la que uno no está en el medio? Es como raro. Es que a la gente le encanta hablar. O sea, yo ya estoy asombrada de las cosas que se dicen. ¿Incluso a Fabián? Gente y situaciones que vi, que viví, que... O sea, que ni conozco, ¿entendés? Es como una cosa muy rara. No, pero en este caso es Fabián. Es tu ex marido, 10 años de... Bueno, le estoy hablando en general. Se dicen tantas cosas. Sí. Que ya no me asombro de nada. Está bien. Pero ¿le dijiste algo, Fabián? Hablaste, porque vos se la has seguido con él. ¿Le dijiste algo? Esto de... Che, ¿por qué tenés que andar diciendo que discuto seguido con Facundo? ¿Se lo planteaste? No, eso no. Pero sí, por supuesto que hablamos todos. Sí, siempre nos hacemos comentarios porque estamos hablando todo el tiempo por las chicas. ¿Te gustaría la relación Cubero-Viciconte? ¿Te gusta como pareja Viciconte para Fabián? Y le tiene que gustar a él, ¿no? A mí. Bueno, ya lo sé, pero digo, si se llegara a dar, porque también se especula mucho con esa relación. Ni idea. Tiene que gustar a él. No sabe, no contesta. Sí, no. Bueno, Nicole, gracias, como siempre. Y éxitos con la relación, que va todo bien, entonces. Bueno, dale, gracias. Gracias, Nicole. Hasta luego. Hasta luego.